No sé, es una mirada que tú quieres y yo me tiré hasta ver agua Sé que tú me quieres, no lo puedes Girl, a mí me feeling como te mueve Fresh, so mash Girl, a pelear como tu labio y ya me dice Fresh, so fresh Girl, a mí me feeling como te mueve Hoy Fresh, so fresh Tú sabes más que, oye Solo, solo un fresco como Manny, lo uso como Armani En la ciudad dueño, con Marta y Uriani Donde quieren cohecho y exo mami Baby quieren pon, saludo el mar Sabré que tienes que lucirte pa' el champiñón Que tú necesitas, mary, y de un periñón Yo tengo lo bueno pa' seguir vacilando Dale mano para, keep going, turn me on Por si no se me aguanta, si me dejas tan canto Tú eres virgen y yo soy santo Que cuento que te dieron, que te ves como un banco Ay, que soy más santo, dame eso, grita Girl, a ti, I'm really feeling como te mueve Yeah, baby, I'm fresh, so fresh Yeah, girl, guay, como tu labio brilla me dice Fresh, so fresh Tú estás buena como guía, siempre lenta para que Ese cuerpo te lleno, bring it here, dámelo Cómo es que tú te llamas, a mí me dicen que no Represento en Uruguay, soy dominicano Donde que tú eres, man, how you like it, tímida Dale arranque, voy de acá, what I take you to my crib Pa' hacerte muchas cosas, que tú crees de mi cama Me conoce chocolate, en el sipa de rebola, de los andes Ven, levarte, dime de eso, estima de eso Te batime, venga eso, dame carne como un peso Que no me gustan los huesos, déjame caer tu peso Y no te hagas la tonta, que yo sé, tú sabes de eso Oíste, ma Que yo sé, tú sabes de eso Girl, a ti, I'm really feeling como te mueve Fresh, so fresh Girl, a perla, como tu labio brilla me dice Fresh, so fresh Definitivamente los mejores Tú sabes lo fantástico Ali Demi, Rojo Ustedes saben que estás fuera de liga No tienes competencia, ¿ok? Tranquilo Papi, póngalo con calma Que tú sabes que yo soy la razón por la que Varios dejaron de hacer reggaetón No sé, cabrón ¿Ok? No te pases fresco Esto es pa' la gata ¿Me comprendes? The Real Ken, baby Nos... Haciendo la cosa a mi manera Pa' que le duela N-A-U-Z N-A-U-Z The Real Ken o Ben White Esto es de Puerto Rico New York City La República Dominicana Pa'l mundo A mi manera, bebé Tú sabes Lo Fantástico Lo Fantástico N-A-U-Z 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 Gracias. Gracias.